Mi actuación, te hago breve, directamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el día jueves. El día jueves se comunicaron, sin darme mayores precisiones, directamente de parte del doctor Martín Fresneda, para que me ocupe del tema en cuestión. Sin conocer demasiado, después me llamó también el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, ya dándome datos más precisos sobre el tema, estamos hablando antes de que ocurra todo este desenlace final. A las horas del día viernes se comunicó Jeremías Zarsa, me informó que había testigos que habían visto a su madre en el móvil policial y habían llamado a la comisaría. Bueno, yo le pedí, teniendo todos los recaudos de protección a su familia y a los testigos, inmediatamente me comuniqué con el doctor Valor, que enseguida se puso a disposición a recepcionar los testimonios. Estamos hablando de testimonios llevados en el juzgado, porque la causa todavía estaba dentro de la instrucción policial, el día viernes a primera hora, acompaño a la familia, a los testigos, hablo primero con el juez, quien me atendió en el despacho, le pongo en conocimiento de los hechos que sucedían, le pido la recepción nuevamente, da en forma personal, de las declaraciones testimoniales de estas personas y del padre de Jeremías, y bueno, después yo, esas declaraciones dan lugar al allanamiento, digamos, de la seccional quinta, secuestro al libro, y después las detenciones que hoy creo que se producen las indagatorias. Eso fue mi breve actuación para comenzar a girar la rueda de la verdad y justicia en este caso determinado. En muchos es necesario a veces estas pequeñas cuestiones ligar directamente al juez, porque le querían tomar declaraciones directamente en la comisaría. Y bueno, a veces también la sobrecarga de la fiscalía y de los juzgados no hacen a la atención personalizada. En este caso no ocurrió porque el propio juez se puso a cargo de la investigación y con una brillante actuación ágil, rápida también de su experiencia, ¿no es cierto? Ricardo Valor es un juez que está en la justicia, no sé si 20, 25 años, ya de la historia de fiscal, secretario, ¿no es cierto? Sí, lo conocemos. Entonces, bueno, hay que también resaltar estos casos determinados que el juez está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, o sea, es el trabajo que tendría que realizar un juez, y él sin ningún reparo, tomando la prueba testimonial del día lunes, pocas horas después, ordenó e hizo el allanamiento de la comisaría, secuestró los libros, que son elementos de importancia, en el momento son la recepción de pruebas que va a llevar a estos seguramente hoy detenidos, incomunicados, ahora van a ser indagados al juicio definitivo, digamos, al tribunal oral para que los juzguen. Pero estos elementos, colectar, como también la prueba, ¿no es cierto?, de la autopsia, bien realizada, es determinante después para el juicio. No sé si soy claro, Jorge, respecto a eso. Esa fue mi actuación. Yo creo, creo yo, que la policía tiene que recibir en alguna medida, digamos, mayor énfasis en su comportamiento con la ciudadanía en general. Estoy hablando de la provincia de Misiones como muchos lugares, ¿no? Misiones no escapa al resto del país, no es que más o menos, pero ya se vienen sucediendo hechos concretos de violencia policial. No pasaron dos años, estamos hablando del caso Bacilú, que hay detenido policía, este caso de torturas seguidas de la muerte de la mamá de Jeremías. También me dijo que ellos ya lo estaban analizando el tema y no cerraba, pero también, como decía, existió un encubrimiento, no sé si de todo el personal policial de la comisaría, pero en estos casos suele ocurrir, y hay que investigar, como bien lo ordenó la jefatura en un sumario administrativo, el mismo lunes, creo, que investigar la actuación de cada uno de los del personal, y sobre todo el comisario y demás, porque estas cosas no pueden escapar al control. Al menos al control de quién está a cargo de la comisaría y quiénes son los responsables. El sumario que tenía el juez no coincidía una muerte natural con lo que había ocurrido. El golpe traumático que tiene la vejiga únicamente se puede dar en un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Claro. No se puede autolesionar una persona hasta romperse la vejiga. Inmediatamente ordenó el sumario. Eso es importante, que la policía se tiene de alguna manera que también cubrir de estas situaciones y lograr la depuración de la misma fuerza. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Inmediatamente el jefe de comisaría ordenó a toda la seccional de jefatura, a toda la seccional policial, un sumario administrativo. Esto es muy bueno. Es muy bueno que haya actuado en concordancia con el juez, lo cual permita al juez ver una fuerza que también tiende a esa depuración si él toma una medida como las excelentes medidas y los excelentes procedimientos que realizó Baló. Yo quiero aclarar nada más. Mi intervención fue personal a pedido del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Está correcto. Es como para empezar a girar. Ahora los mecanismos constitucionales, los mecanismos constitucionales, estoy hablando del Poder Judicial, está funcionando a la perfección. Tenemos un juez a cargo que está actuando correctamente en la instrucción. Lo que nosotros queríamos hacer o lo que me pidieron que haga ya está realizado. Ahora la justicia tiene que actuar, digamos, con el fiscal y el juez, que reitero, está actuando bien. Lo importante de estos casos es que vamos avanzando en misiones también en la figura del querellante, en la enmienda constitucional que tenemos que realizar. Es muy importante la figura del querellante. Pues yo hablaba con Jeremías, cómo podemos introducirnos al proceso penal. Y en misiones la acción penal está a cargo, por la constitución, a cargo únicamente del fiscal. No podés ser querellante en la provincia de Misiones. Y con este proyecto de Rovira, digamos, de la legislatura... Que se va a votar ahora. Exactamente. De hacer una enmienda a nuestra constitución va a ser beneficioso para este modelo, digamos, de verdad y justicia. No necesariamente va a tener que presentar un expediente pidiendo resarcimiento, sino siendo actor penal, no solo actor civil.